Estoy aquí, después de tantos días de ausencia Aún siento en mí el calor de tus caricias y tu esencia Estoy aquí, hoy vamos a fundirnos en uno solo Hoy vamos a ser un solo cuerpo Hoy vamos a ser una sola carne Estoy aquí, hoy vine solamente para amarte No importa la distancia ni el tiempo Lo único que existe somos tú y yo Estoy aquí, hoy vine solamente para amarte No importa la distancia ni el tiempo Lo único que existe somos tú y yo He caminado por muchos caminos Y he llegado a la conclusión que sin tu amor Ya no soy yo 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 Ya no soy yo